Música Mil gracias madre adorada, por ser luz en mi camino Y le pido a Dios divino, que a ti no te falte nada Oh madrecita sagrada, digna de siempre elogiar Mi verso voy a cantar, tú que de mí estás pendiente Tú que luchas diariamente, para impulsarme a triunfar Música 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 Mil gracias por tu paciencia, si en ti no encuentro defectos Eres el amor perfecto, que cuida de mi existencia Música Eres la aroma y la esencia, y para mí lo mejor Le pido a nuestro creador, que te bendiga el saludo Gracias por tu gratitud, gracias por todo tu amor Música 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 Música